Hola, hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida, señor y señora. Hola, 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 hola Hoy es día de San Damián de Molokai, digo para un poquito de información, este sacerdote estuvo en las islas de Hawái cuidando leprosos y ahí es donde también él muere. Ahí les encargo, vean la película o por lo menos pónganse a leer algo, está muy interesante su vida. La frase del día de hoy, se dice mamá pero se pronuncia la mujer más valiosa del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Esto me encantó. Y pues vamos a platicar un ratito más, aquí está también ya el licenciado Saúl de Luna, inocente de Luna, psicólogo y ya próximamente también abogado. Vamos a platicar sobre las fortalezas de mamá, todas las fortalezas, bueno son muchísimas, al cabo vamos a ver si terminamos con todas y les tenemos una sorpresa a todas las mamis. Así que no vamos a decir nada. Y pues hoy en nuestra efeméride, ya ven, es el día de las madres. Desde aquí les mandamos un abrazo fuerte, fuerte a todas las madres, a todas. Ahorita vamos a empezar a platicar. Y también a nuestras amigas, todas las madres de familia, muchas de ellas que están ahí también en el Cerezo. Ya les mandamos sus pastelitos, ay chiquitas, dónde están, come, 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 come. A ver si después tenemos oportunidad de verlas por ahí. Así que pásensela muy bien y quédense con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Este es un día muy especial, ¿eh? No es un día cualquiera. No, 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 no. En los almanaques, en las agendas. Bueno, están los teléfonos reventados también, llamadas y mensajes y demás. Y que si el regalo y que los chamacos que están en las escuelas ensayando ahí, que si las mañanitas y tantas historias. Qué bonito, ¿verdad? Sobre todo poner los ojos en la vida. Y pues hoy, este día también es el día de la vida. Es el día de la vida porque sin madre no hay vida. Así que así de fácil. Creo que sería muy importante también reconocer. Pues también tómenlo como una oportunidad. Todos aquellos que le están dando la espalda a la vida o que ven que sus proyectos, sus sueños, sus ilusiones, su sentido de vida, pues es más, no existen. Simple y sencillamente vamos en contra. Vemos que estamos en situaciones muy difíciles, muy precarias. La salud, el dinero, el trabajo, el bienestar, el éxito, el amor. Todo eso que representa la vida la tenemos así un poco débil. Hay gente que no está perdiendo muchas fuerzas, está perdiendo la ilusión. Se sienten vacíos, huecos, fríos, lejanos, excluidos. Bueno, ese tipo de dolores también tiene que ver mucho también con cómo estamos viendo a mamá. ¿Qué representa? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos desata? También, ¿qué es lo que nos oscurece esa relación? Encontramos a veces adolescentes enojados con la figura materna o con la figura paterna, pues porque representan autoridad, representan, a veces incluso dicen ellos, ay, pero que molesta es mi mamá, claro, porque te empiezan a poner límites, ¿sí? Y pues poco a poquito la misma vida te va a llevar. O sea que no vas a necesitar mucho tiempo. Es normal, es normal el estira y el afloja en el crecimiento, en la madurez, en el desarrollo, pero luego ya la misma vida te va enseñando, ¿sí? Te va enseñando poco a poquito. Oigan, y otra de las cosas también que me gustaría recortarles aquí, es para todos los jóvenes que están ahí en secundaria, bachillerato, que están teniendo dificultades, pues a no fuera en habilidades sociales, niños tímidos, callados, niños que les hicieron bullying y que pues ahora ya no quieren regresar a la escuela. Hay muchos chamacos que ya no se volvieron a inscribir a la escuela. Vale más que salgan a inscribirse por las buenas. No amenazo, ¿verdad? No más advierto. Si no va a ir el profe Pedro con una patrulla a recoger a todos sus chamacos, a sacarlos. Camiones se van a llenar, yo creo. Yo creo que aquí lo importante es, hay que darles confianza. Si las mamás nos están viendo, no amenacen, no hostiguen, no violenten, ¿sí? Simple y sencillamente acompáñenlos poco a poco. Si están viendo de que realmente el niño está, el chico, la chica, está teniendo dificultades serias, o sea, profe, definitivamente este no sale ni asoma la cabeza por la ventana, entonces sí, él requiere de ayuda especializada. Hay psicólogos, trabajadores sociales, hay médicos, pues en las diferentes dependencias del DIF, de aquí de Piedras Negras, y pues les invitamos, ¿verdad? También si hay niños que ya tienen alguna, pues algún trastorno, como puede ser la ansiedad o depresión, donde ya tuvieron que ir con médicos, con psiquiatras, pues también, bienvenidos, ahí también se dan algunos talleres, y ahorita vamos a platicarles de algunas sorpresas que también salen de ahí, ¿verdad? Hasta artistas están saliendo, ¿verdad? Chicos que entran a talleres de pintura, de canto, de guitarra, a ver, de pintura empieza la próxima semana ya el de dibujo, y yo creo que también está el de baile, el de autoestima, y pues también la Casa de las Artes, la Casa de la Cultura, aquí en Piedras Negras, tiene diferentes lenguajes artísticos, donde pueden ir a inscribir a sus chicos y a sus chicas, si es un niño tímido o una niña tímida, no lo inscriba ninguno, no, acompáñelo, que visite todas las salas, pida permiso a la directora de la Casa de las Artes, a la Casa de la Cultura, que si puede pasar usted con su hijo o con su hija, para que vea cómo son los salones, donde dan piano, donde hacen teatro, donde bailan, para que el mismo niño vaya, pues acercándose, ¿no?, y que diga, yo quiero mejor esto, yo quiero mejor lo otro, si no le gusta el arte, pues entonces empiece a hacer un recorrido por los gimnasios, donde los niños también pueden practicar karate, taekwondo, gimnasia, pues no sé, todo lo que puedan encontrar ustedes aquí en Piedras, yoga para niños, la cuestión es que también empiecen a mover el cuerpo, y lo importante también, las caminatas, habrá chamacos que no van a querer nada de arte, nada de deporte, les gustan las bicicletas, las patinetas, bueno, pues vámonos a buscar un espacio aquí, en los diferentes centros comunitarios y plazas tan bonitas que hicieron en Piedras, yo no conozco todas, pero dicen que están padrísimas, hay que ir a visitarlas, hay que hacer turismo en Piedras, y pues darles esa oportunidad de que los niños, si tu hijo no tiene, no es muy amiguero, no tiene amiguitos, no tiene hermanitos, pues busca algún vecinito que lo pueda acompañar, porque así se desarrolla también la empatía, la confianza, la seguridad y sobre todo las habilidades sociales, creo que esto es muy importante para ellos, y pues bueno, esta es una oportunidad que se está dando aquí en Piedras, si tienen ustedes parroquias donde haya iglesias, donde también congreguen niños, los sábados, los domingos, pues también hay que integrarlos a esos espacios, ya saben que también en las iglesias hay coros, hay grupos de teatro, hay grupos de danza, y eso también les facilita la socialización, y pues sobre todo tener una vida emocional más sana, antes de empezar a criticar o a juzgar, pues hay que empezar a buscar alternativas, mamás, hay que sacar a esos chamacos, que no tenemos nosotros un diagnóstico, a veces vemos y toda la familia opina, pues parece que tiene Asperger, parece que tiene espectro autista, se me hace que tiene déficit de atención, o es hiperactivo, no, 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 usted no es especialista, usted no le ponga palabra, hay que llevarlo con un especialista, y a lo mejor todo lo que decía la familia, el chamaco no tenía nada, lo único, lo que le faltaba era que lo sacaran, y el niño empieza otra vez a tener habilidades sociales, reguladas y normadas, creo que esto también es bien importante, el hecho de que el niño tenga la convivencia con otros niños, y si no se puede tener convivencia con más niños, bueno, pues de preferencia con alguna mascota, si vieran ustedes todos los beneficios que genera una mascota a un niño que vive solo, no tienen idea de todo lo que pueda desarrollar, así que desde aquí les estamos dando muchos tips, y búsquenos en los diferentes lugares, busquen diferentes universidades también, a ver qué programas tienen ellos para hacer prácticas, y pues bueno, ahí están los psicólogos, los enfermeros, los doctores, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros con esta frase nos vamos a ir a un corte y volvemos, esto es Abrazando la Vida. Hijo, ¿cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez, una familia que viajaba en un bote por el mar, cuando de pronto... ¡Surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso... Y en eso aparece la legión que cuidaba la bahía, y provoquen con sus poderes una bola gigante. ¡Papá! El bote, papá. Que no te cuenten, cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope, y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albac y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. ¡Póndeme como nosotros y ponte saludable! Las expertas del ahorro son las mamás merco. Todos los chocolates y estuches de chocolates y vinos y licores seleccionados con 25% de descuento. Todas las botanas de licos y sabritas con 20% de descuento. Y toda la línea eco, bascón y tramontina con 30% de descuento. Vigenza solo martes 10 de mayo. Las expertas del ahorro son las mamás merco. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Superchannel 12, el canal de las noticias. Para tu comodidad te recordamos que en Cimas Piedras Negras contamos con la opción de pago en línea. Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.go.mx y dar clic en la pestaña de pago en línea que se despliega del lado superior derecho. Llenas el campo con tus datos, número de cuenta y dirección. Como está registrada en el recibo y automáticamente te direcciona al banco para realizar el pago. Haz tu pago puntual en línea. Cimas Piedras Negras. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, tenemos muy buena recomendación para todas las familias que andan buscando un colegio ¿Dónde escribir a los chamacos? Porque ya no sabemos ahora cuál escuela nos vamos a inscribir. Pues mire nada más, aquí está nuestra hermosa y buena recomendación. Estudia tu secundaria o bachillerato en dos años en el Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres y talleres. Así que ya saben chicos, atención, todo aquí la región norte de Coahuila y Cinco Manantiales también están invitados. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí iniciamos con nuestro tema, las fortalezas de mamá en este día tan importante y pues ya vino por quien ustedes lloraba, lo mandamos a buscar y lo encontramos. Saúl Inocente, bienvenido Saúl. Oye, pues mucha gente preguntaba, ¿dónde está Saúl? No, yo feliz. Tráiganlo. No, pues Saúl está trabajando. Trabajando, trabajando, pero muy contento. Eso. Muy, muy, muy feliz y este tema tan importante, ¿no? Porque honramos lo grande, Pedro. Así, honramos lo grande. Honramos lo que es digno. Aquellas mujeres que nos han dado tanto, yo estoy convencido de que somos deudores de honra. Nosotros no recordamos nada de lo que sucedió antes de los tres años, pero hubo un ser maravilloso que tomó cuidado de usted. Y si lo tiene aquí, tenga ese privilegio, regales ese privilegio de decirle a esa persona cuánto la ama, ¿verdad? Porque el mejor momento para hacerlo a lo mejor fue antes, pero ahorita es el segundo mejor momento, ¿verdad? Honrar a quien lo merece. Sí, yo creo que eso es muy valioso. A veces a lo mejor habrá chicos, jóvenes o incluso también adultos que a lo mejor no tienen una muy buena relación o una no muy buena sana relación. Pero bueno, todo se puede procurar y todo se puede ir sanando paso a pasito. Volver a la vida. Eso. El que voltea a ver a mamá, voltea a ver a la vida. Acuérdense que existe un paralelismo entre lo que siento por mamá y lo que siento por la vida. Si yo siento que mamá me dio la espalda, así que mamá me rechaza, yo voy a sentir que la vida me rechaza. Entonces, sanar todas aquellas heridas emocionales con respecto a mamá nos va a dar un mejor presente. Mamá nos enseña a amar la vida. Mamá nos enseña a disfrutar los pequeños momentos. Entonces, cuán importante es que nosotros demos ese paso de sanar cualquier cosita que haya sucedido en tu vida y poder decirle a mamá en el presente, ahora te veo, recibo de ti lo mejor, recibo tus bendiciones. Todas aquellas virtudes que tú tienes, yo las quiero poseer y ser un embajador de ellas aquí. Que pueda, a donde yo vaya, decir yo soy hijo de Juanita Pérez y es un privilegio ser su hijo. Entonces, qué importante es que nosotros tomemos esa decisión, porque perdonar, Pedro, es una decisión. No importa lo que sientas, es importante actuar. Entonces, usted mamá que está ahí en su casa, reciba el cariño de sus hijos. Hay muchas personas que estamos buscando elogiar o dar piropos a mamá, y mamá como que se chivea. ¡Recibalo! Sí, reciba el cariño de sus hijos. Claro. Hijos, honren, sí, honren a sus papás. Y es el primer mandamiento que tiene una promesa, Pedro, en las Sagradas Escrituras, para que tengamos largos días sobre la tierra, hay que aprender a honrar lo que es grande. A veces encontramos relaciones muy marcadas, muy sufridas, muy lastimadas. Yo creo que esas son las relaciones muy lastimadas. A veces platicamos con gente, es joven, gente joven. Generalmente es gente joven, ¿verdad? También puede haber gente madurita que nos esté escuchando y que digan, ¡Ay, pues yo también sentía eso, lo superé o no lo pude superar! Y todavía, simple y sencillamente, vean el efecto. Cuando uno se aleja del amor, del respeto, de la honra de sus padres, el efecto se ve inmediatamente en la vida. También cuando uno regresa, ¿verdad? Que dices, oye, pues yo pedí disculpas, pedí perdón, me acerqué, volví a recuperar a mis papás, tengo otra vez la convivencia, los visito, estoy con ellos. Es más, ahora los tengo hasta en mi casa y mi vida ha cambiado totalmente. El efecto es el que te va a decir si estás realmente en donde te corresponde estar. Yo creo que desde ahí, este es un camino muy sanador. Y eso me recuerda a los regalos que trae mamá y trae papá también, pero en este caso vamos a acentuar lo de la mamá. Lo mejor de mamá es un regalo de la vida para ti, pero todo aquello que no fue lo mejor desde tu perspectiva, es un gran regalo para ti en el momento en que te lo replanteas. Gracias por ponerme al último, tú me enseñaste a ponerme primero. Gracias por darme la espalda, tú me enseñaste a no darle la espalda a nadie. Pero todo es enseñanza. Al final de cuentas, te honro, te pongo en el lugar correcto, te veo y te tomo en mi corazón. Así con todas tus virtudes, con todas las cosas que a lo mejor me hubiera gustado que fueran diferentes, pero te tomo en mi corazón y te amo. El amor es una decisión. A mí me parece tan maravilloso lo que hace la mirada de mamá, lo que hace la mirada de un hijo que recibe la mirada de mamá. Entonces, ahí el día de hoy toma una firme decisión en tu vida. Si tienes a tu mamá aquí, honrala, vela a los ojos, toma de ella lo mejor el día de hoy. Y si tu mamá ya partió con Dios, siéntete agradecido. Que el dolor de haberla perdido no te permite el gozo de haberla vivido. O sea, que realmente puedas decir, yo celebro la vida de mamá que ahorita está descansando, pero estoy tan orgulloso de haber coincidido en esta vida. Pero tengo la actitud correcta, ¿verdad? Desde el agradecimiento. Claro, yo creo que desde ahí también se abraza la paz. Y yo creo que esto también para las mamás que ya no están con nosotros. Y también para las mamás. Oigan, yo sí quiero mandarles un abrazo muy especial a muchas madres de familia que nos siguen a través de la radio, que son personas invidentes, personas que están en chile de ruedas, mucha gente con discapacidad. Y muchas de ellas son mamás. Y a pesar de tener alguna discapacidad, siguen haciendo la taracha, como me dijo una. Yo sigo lavando ropa, profesor, yo hago de comer, yo trapeo. O sea, esto a mí no me quitó nada. Al contrario. ¿Quién sabe cómo, verdad? ¿Quién sabe cómo, pero lo hago? Eso hace poquito estaba platicando con mi hermana. Y me llama mucho la atención de que en cualquier momento le podemos hablar a mamá y va a haber una solución, ¿sí? O sea, va a haber una manera. Porque el que tiene razones para vivir encuentra una manera, una forma en la que se abre la puerta. Claro, siempre. Así que, bueno, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Usted no se amaba de ahí, ¿eh? Porque tenemos más invitados. Saúl todavía no se va, pero vamos a tener más invitados. Así que esto es Abrazando la Vida. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y vialidad están alerta. Piedras Negras, somos todos. República, restaurante bar. Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterne. En Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones, 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. El mejor precio de Piedras Negras y la mejor calidad en combustible se encuentran en Pemex. Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio rápido, confiable y sobre todo amable. En Pemex carga gasolina de la manera más cómoda posible. Sin filas y en gasolineras amplias. Contamos con nueve estaciones en Piedras Negras. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan. Hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada. Porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí. Hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano. Y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, pues les mandamos saludos a toda la gente que está por ahí tomándose el cafecito. También a las mamás que están solas. Sí, porque también a lo mejor algunos todos los mandaron a trabajar. Y la mamá, pues ahí se quedó con su cafecito, su panecito. Señora, no se sienta sola. Nadie está sola. Nosotros estamos con usted. Así que en muy buena compañía que está. Y pues vamos a continuar aquí con Saúl. Comentando sobre las fortalezas de una madre. Nomás para que vean. Ahorita veíamos, Pedro. Y fíjense, esto es en la vida, ¿no? Acuérdense que el amor se multiplica cuando lo ejercitamos. Hay gente que dice, es que yo no tengo amor. O sea, está en ti nada más que no lo usas. Si tú sientes al menos algo de honra, de respeto. Hay un lugar especial en tu mamá. Si tú lo comentas, lo dices, ese amor se va a multiplicar. Y esto aplica en todo. Entonces, el día de hoy es una muy buena excusa. Pero es un estilo de vida que debemos de implementar. Si hay algo bueno en mí y yo se lo hago saber al otro, va a haber un efecto de rebote. La otra persona inevitablemente va a sentir la necesidad de corresponder a tu afecto, a tu cariño. Entonces, ahorita tenemos una excusa excelente. Pero no, si acaso no ves a tu mamá el día de hoy o por alguna razón no hay manera en el presente. Tenlo en mente, a mí me gusta mucho a mis pacientes decirles que vamos a tener un objetivo del día relacionado con mi persona y un objetivo relacionado con mi familia. En este caso, mi objetivo puede ser hacer sentir a mamá que la amo. Puede saber mamá que la amo, pero ¿cómo se lo demuestro el día de hoy? Y creo que esto es mucho más importante que inclusive tu trabajo, lo que tengas que estar haciendo, lo que otros te impongan. El que tú puedas decir, el día de hoy voy a honrar a mamá. Y así cada día que tú te levantes, honrar a tus padres, honrar a tu familia, recordar lo bendecido que eres. A veces tenemos que hacer esta acción, ¿no? Es recordarme a mí mismo que tengo bendiciones maravillosas. A veces nos pasa que vemos las fotos y decimos, ¿qué feliz era? La cosa es que yo no me daba cuenta, ¿sí? No tenía la capacidad de tener una conciencia profunda. Entonces, en la vida pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Muchas cosas al mismo tiempo. Y siempre hay una razón para ser feliz porque la vida hace grande todo aquello que enfocamos. Y ahorita vamos a enfocar la vida, ¿sí? Honrar la vida, honrar a mamá. Fíjate, qué valioso es la vida de la madre que nos estructura desde sus valores. O sea, que muchas veces uno termina siendo como mamá. Sí. Aunque haya cosas conscientes que diga, híjole, yo no me quisiera pasar a mi mamá a mi mamá porque me hacía esto, me daba coscorrones o me jalaba el pelo. Pero al final terminas dando coscorrones y jalando el pelo porque ya tienes ese introyecto, como dicen ustedes los psicólogos, ¿verdad? Ya tengo el introyecto y pues se me sale. Mamá. Sí. Y aquí se trata de tomar lo mejor, ¿sí? De tomar lo mejor. Ahora, hemos platicado en algunas ocasiones, Pedro, del concepto de impermanencia, ¿no? De cómo nuestra vida está en constante movimiento, cómo podemos vernos en largo y decir cómo vamos evolucionando y es maravilloso. Fíjese usted, el corazón que tiene usted ahorita no es el mismo corazón que tenía hace dos o tres años. Son otras células. Se está regenerando. Tu cerebro se está regenerando constantemente. De tu piel, tus células, tus huesos, estamos en una constante transformación. Entonces, aquí es donde vemos, vamos a tomar lo mejor de nuestros ancestros y lo que no es tan favorable para mi vida, para la formación de mis hijos, voy a estar en esta constante evolución y transformación. Y eso es muy valioso porque también nos permite ir madurando, ¿sí? Y sabemos que hay mamás que, pues, batallan mucho al inicio, ¿verdad?, para ir formando, pues, no sé, un lenguaje, camina, recoge, cuídate, que no te me salgas, situaciones de peligro que puedas advertir. Y para eso, pues, hay épocas en que aprendemos muy pronto, hay épocas en que estamos medio lentos o más torpes. También cuando se pasan de habilidosos, ¿no?, chamacos que se nos sumen a los techos de las casas, a los árboles, y la mamá tiene que ir por él a ver cómo lo va a hacer. Y ahí es donde ves la sabiduría de mamá para enfrentar tantas cosas, ¿no?, porque en la vida yo estoy seguro que estamos para aprender a enfrentar cualquier cosa. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Pero mamá, especialmente, formando hijos, es impresionante cómo alguien se puede anticipar. Y yo quiero compartirles un cuento que me encantó, este, de una mamá que estaba en el hospital y tenía una cirugía, y esta mamá estaba muy angustiada porque tenía un año de no ver a su hija. Se habían molestado. Entonces, le dice la mamá a la enfermera, le dice, enfermera, hágame un favor, háblele a mi hija y le da el teléfono. Dígale que me van a operar y que esta cirugía es muy riesgosa, ¿sí? Y quiero que esté aquí. Le dice, es que hace un año tuvimos una discusión, pero yo sé que ella me ama y sé que esto lo podemos arreglar. Háblele. Y le habla la enfermera a la hija y le dice, vamos a operar a su mamá. Su mamá quiere que usted esté aquí. Entonces, le dice la hija, sálvela. Sabe que hace un año tuvimos una gran discusión, pero yo estaba molesta y yo la amo. Y lo que más quiero es ir a pedir perdón. Total, llega la hija con la enfermera y la enfermera le dice, pues aquí con la noticia de que acaba de fallecer tu mamá. Entonces, pues la hija, pues muy dolida, ¿no? Pero la enfermera se da cuenta que en la almohada había una nota que le decía, hija, yo sé que me amas y yo te perdono. Perdóname tú por darte motivos para haber sentido esto. Quiero que sepas que lo más importante en la vida es el presente. Deseo lo mejor para ti y un día nos vamos a ver en el cielo. Aquí lo impresionante es cómo mamá se anticipa para que el corazón de un hijo sea feliz. Ese es el anhelo. Y tu hijo, si tú estás escuchando esto, toma el deseo del corazón de mamá. Lo que mamá anhela para tu vida es que tú seas feliz. Y cuando ahorramos a mamá, son esos momentos en los que decimos, sí, yo quiero ser feliz. Yo quiero lo que mamá anhela para conmigo. Porque de alguna manera las mamás se realizan al vernos completos, al vernos felices. Una gran satisfacción. Claro que sí. Ahora sí, es cuando las mamás empiezan a dormir más tranquilas. Y yo creo que también eso es muy valioso a las mamis que han levantado solas, ¿verdad? Toda una familia. Hay mamás muy jóvenes, hay mamás muy chiquitas, hay mamás con muchos hijos. Es más, hasta adoptaron otros, ¿sí? Hemos encontrado familias donde mamás que adoptaron hasta cuatro o cinco hijos. Tienen mucho amor. Sí, 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 son unas madrazas, dirían en Madrid. Unas madrafas. Sí, que son muy madres. Les gusta la crianza, les gusta estar haciendo de comer, les gusta estar atendiendo niños, verlos cómo se forman y claro que también tienen una disciplina amorosa. Pedro, yo no soy mucho de mandar saludos ni nada, pero aprovechando las cámaras, yo quiero mandar un saludo a mi mamá, especialmente que tengo de verdad, que tengo la mejor mamá del mundo. Muchas personas me han dicho de verdad que me dicen, Saúl, la que debería estar en el programa es tu mamá, porque mamá te hace todo. La verdad es que sí, o sea, mi mamá me explica todo desde niño, me contaba cuentos y tengo una mamá maravillosa. Le mando saludos a mis hermanas y una señora también, Sandra Luz Arista, le mando un abrazo muy grande, porque son personas que siempre te echan porras. Qué bonito. Las porras de mamá, el que mamá te diga, tú puedes, persevera, adelante. Vas a poder hacerlo, oye, el niño no está pudiendo hacerlo, pero ven la esperanza, la confianza, la fuerza de mamá al darte aliento y es como que uno le echa ganas. Claro, las madres que ven el éxito de sus hijos antes de que llegue, ya lo ven, lo ven con éxito. La fe, esa es la fe, esa es la confianza, es que yo realmente tengo la certeza, esa es esa esperanza, la firme determinación de que algo bueno está a punto de manifestarse. Y al otro día, algo bueno está a punto de manifestarse de manera constante. Qué bonito. Y también, pues, el hijo que se ve apoyado desde la espalda por su madre, cuando el hijo se tiene que ir de la casa, cuando el hijo se tiene que ir a algún proyecto, a estudiar lejos o a hacer su propio proyecto de vida, pero sabiendo que lleva la fortaleza y la bendición de sus padres, eso está, va blindado, les digo, esos van blindados. Y procure, señora, no importa la espiritualidad, la religiosidad o sus creencias, cuando salgan los hijos a la calle, bendígalos. Sí. Sí, porque muchas veces, no sé, hay tanto estrés, tantos problemas económicos o de comunicación en las familias, que en lugar de bendecirlos, los maldicen. Y bueno, después vienen historias muy tristes y muy dolorosas. Así que, enséñalos también a los niños a bendecir los alimentos. O sea, agradecer, eso es parte de la vida humana, ¿sí? Somos seres espirituales y eso es innegable. Yo creo que eso también hay que formarse, porque vemos cómo el hombre se cae tan fácil cuando no lo sostiene el espíritu. Sí. Sí, lo vemos, lo vemos cómo sufren, pero ¿de dónde lo sostenemos? O sea, un hombre sin una fe, sin una educación espiritual, es un cuerpo sin vértebras, es un costal de carne y sufre mucho. Te bendigo para que tengas paz, para que tengas abundancia, para que tengas lo que usted quiera ver en su hijo. Dígalo, ¿sí? Todo se crea dos veces. Primero en lo intangible, que él, que su hijo todos los días reciba la bendición de mamá. Me gustó mucho, como lo decías ahorita, Pedro, me acordé de las aves cuando van en V, ¿no? El hijo va enfrente, pero sabe que la familia está detrás y se siente de esa manera. Como el doctor, como los títulos universitarios que tiene atrás, es que mamá te respalda, ¿no? Cualquier cosa. Como le decía una compañera de tesis, mi mamá dice que yo soy, y puras virtudes, y yo le creo. Como lo dice mamá, eso soy. Claro, pues así ya lo dijo ella, y no se equivoca. Exactamente. Y creo que también es bien interesante, cada madre sabe el hijo que tuvo, ¿verdad? Y también sabe cuál es el hijo que la requiere más. Cuál es el hijo fuerte, cuál es el débil, cuál es el que menos la requiere, pero siempre está al pie del cañón. Así que, para los hijos que a veces no tenemos los ojos de mamá, pues nos ponemos medio celosos, ¿verdad? ¿Por qué mamá siempre nomás pregunta por ti? ¿O por qué nada más te manda saludos a ti? ¿Por qué a los demás no? Bueno, quizá porque el alma de mamá se queda atrapada con el alma también, que ella siente, este es el hijo o la hija que más me necesito. La sabiduría de mamá. Así es. Mamá sabe de todo. Claro, se la sabe de todas, todas. Nada más que como nosotros no tenemos sus ojos, por eso nos vemos igual. Hasta que sea madre o sea padre, va a tener los ojos de mamá. Los hijos duelen, dice mi hermana, y hoy no te das cuenta en el momento hasta que tienes ese privilegio, ¿verdad? Los hijos duelen, dale, y si duele es que hay amor. Que hay amor, exactamente. Ándele, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, aquí traemos también, oigan, las mamás también nos convirtieron en sus tradiciones, en sus creencias, en sus costumbres. Si mamá tiene la costumbre de, pues no sé, de tener un rito, decir, bueno, vamos a pasar por esta calle, o me gusta mucho esta arboleda, o esta plaza, pues ahí empezamos a tener esa costumbre de ir por las costumbres de mamá. Hay ciertas comidas también, hay gente que lo asocia y dice, ay, esta sopita huele a mamá, ¿sí? Como decíamos ayer o antier, la sopita de caldito de pollo para el alma, ¿sí? Pero no es tanto ni el pollo, ni el caldo, ni lo que le echaron, sino con qué amor lo hicieron. A mí me recuerda mucho, cuando estudia psicoanálisis, la gente que le gusta mucho el psicoanálisis, pues hablamos mucho de la formación del niño desde el momento de la lactancia, ¿no? Entonces vemos cómo a los niños les gusta, me decía mucho una maestra, dales algo de leche quemada, algo que tenga lechita, algo que te recuerde el regazo de mamá. Los niños anhelan, anhelan eso, que sientan protección, que sientan cariño, que sientan eso que solamente mamá da, ¿sí? Y realmente es un privilegio y por eso nosotros les animamos, pero bastante, bastante, a que tomen esa firme decisión. Bert Hellinger hablaba mucho de esto, que el mejor camino es regresar al corazón de mamá, ¿sí? Regresar a sentirle cerca, a verla a los ojos, a honrarla, ¿sí? Y todos los días es una decisión. Yo decido si me vale y tengo una mala vida, pero a veces lo que pasa, Pedro, es que no entendemos dónde está la fisura, ¿sí? El origen real y la raíz en muchas ocasiones tiene que ver con la falta de honra, ¿sí? Entonces, el segundo mejor momento para tener una buena relación con mamá, viva o muerta, ¿sí? A lo mejor ya no está en el mundo de lo físico, pero yo puedo tener agradecimiento. En la vida hay que entender que si yo puedo cambiar algo, lo voy a cambiar, pero si no puedo cambiarlo, cambio mi actitud respecto a eso, ¿sí? Entonces, la actitud de tomar lo mejor de ti, la actitud de yo darte lo mejor, ¿sí? A ti como mamá, eso es una actitud apropiada, correcta y que va a ser al final de cuentas que se prolonguen tus vidas en felicidad, ¿sí? Porque el que está lejos del corazón de mamá como que batalla para disfrutar los pequeños momentos, el día a día. Yo trabajo mucho con personas con situaciones de adicciones y es muy común ver las fisuras de la ausencia de mamá. Entonces, aunque no estés de acuerdo con ella, aunque no quieras verla todo el tiempo, sanar eso, ¿sí? Por eso decimos tanto perdonar siempre, reconciliarnos siempre, pero es importante perdonar y sanar y volver a ver, volver a conectarnos. Acuérdate tú, cuando te separaste del corazón de mamá, muy probablemente fue en el momento que la dejaste de ver a los ojos, cuando empezamos a mentir, cuando... Entonces, volver a conectar, ¿sí? Volver a conectar, creo que es importantísimo. Así es, bueno, pues muchas gracias, Saúl, por estar aquí con nosotros. A chambiar. A chambiar, ahorita nos deben de estar viendo ahí en el trabajo, y decir, hola niños, vuelva para acá. Porque está allá. Sí, ahorita van a ver algunos alumnos también del CAD, y ahorita ya vienen ellos para acá, y pues muchísimas gracias. Feliz, a la orden. Disfruta mucho de tu mami. Claro que sí. Y de todas las mamis ahí que te están esperando a tomar el trabajo. Claro que sí. Bueno, usted no se mueva, porque ya tenemos aquí un regalito sorpresa para ustedes. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Dinámica 94.5 Tu música latina Qué es la música latina? No, 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 no. Ella es curiosa y una mía natural. ¿Qué es la música? Quiero hablar como si nada. Quiero una chica latina. Dinámica 94.5 Tu música latina Las expertas del ahorro son las mamás Merco Costilla para asar a 89.99 el kilo Pierna con muslo de pollo achiotada a 32.50 el kilo Papa blanca 15.99 el kilo Y compra pastel 3 leches variedad y llévate gratis Refresco Pepsi regular de 2 litros Víjense solo martes 10 de mayo Las expertas del ahorro son las mamás Merco Te llevamos el super Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811 077 0102 Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos simples de la vida son especiales Y que un detalle siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento para ti Para el espíritu aventurero que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia distinta en hospedaje Con todos los recuerdos en tu corazón Sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada Jamás, jamás, jamás He dejado de ser a tu y yo Dije quién Y el señal Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila Te quiero Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable Porque escuchar es volver a vivir Del Grupo Radio Zócalo Si tú tienes un reporte que dar En un servicio ciudadano o servicio social Manda un mensaje o también Whatsapp Al 878 y después Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, mensaje ya Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, llamo ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero de Radio Zócalo 878-123-4567 Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida Oigan, pues ya, ya tocó la hora Ya tocó la hora y ahorita vamos a presentar Este, una muestra nada más No son todos porque en realidad ahorita vamos a preguntarle A la maestra, ¿verdad? Del taller de guitarra Que tenemos en el CAD de aquí de Piedras Negras Han de pensar ustedes, ¿qué es el CAD? El CAD es un centro de atención a adolescentes Que existe aquí en Piedras Negras En el DIF y pues agradecemos mucho A la licenciada Norma Treviño Por la gran oportunidad que nos da Pues de hacer muchos proyectos Hacer proyectos Y pues ahorita vamos a presentar A la profesora Margarita A Maggie Boyson ¿Sí? Para que diga a ver quiénes son los chicos que vienen con ella Bienvenida, Maggie Gracias Pues aquí tenemos a la profesora Margarita Aquí, a ver, ¿quién nos acompaña? Bueno, tenemos aquí a Jimena Silva Y a Omar Uribe Muy bien, a ver, Jimena Silva Yo no sabía, Jimena Silva viene de Morelos, ¿verdad? ¿De qué escuela vienes? De la Escuela Secundaria General de Morelos Ajá, este, a mí me da mucho gusto porque Pues tienen poco, ¿no? En el taller de guitarra Sí Muy poquito Y a ver, tú ya habías cantado, ya habías tocado la guitarra Sí, ya ¿De qué escuela vienes tú, Omar? De la técnica 84 De la técnica 84 Y pues como ven, es la primera vez que estamos aquí Es la primera vez que estamos aquí en la tele Yo creo que esto también, este Me gustaría que valoráramos el trabajo que están haciendo estos chicos Pues porque ellos entraron a un grupo Este Van a decir, están todos chivados ¿Ven? Esa es la alegría de la juventud Y ahora, ¿para dónde es miro? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Maggie, ¿cuántos meses tienen ellos estar en el taller? Tenemos aproximadamente unos, vamos para los cuatro meses ya Cuatro meses O sea, muchos de ellos entraron, bueno, entraron sin guitarra Sí Muchos de ellos entraron sin guitarra Y poco a poquito, este Yo no sé dónde sacaron tanta guitarra Pero ya completaron De repente, sí De repente se llenaron ahí todos con guitarra Y pues bueno, este Nos, nos, este Nos deleitan primero ¿Con qué melodía? Con las mañanitas Las mañanitas, Andrés Vamos a empezar Venga A la cuenta de tres Una Dos Tres Para todas las mamis que nos escuchan Sol Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Eso, muy bien Oigan, preguntarán ustedes, ¿verdad? Estos muchachos, ¿de dónde vienen? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo llegaron al CAS? Omar, ¿tú por qué llegaste ahí al CAS? Por problemas de... De emociones Ok, el manejo de emociones ¿Que las emociones se te iban muy para arriba? ¿Te ponías muy...? Lo que son las emociones del enojo Ah, el enojo Ah, porque ustedes pensarán Margarita, ella es maestra de música Pero realmente aquí la música La están tomando como arte Músico, terapia ¿Sí? ¿Y tú, Jimena? Ya no supe ni por qué Pues es que yo tenía la guitarra Pues allá arrumbada casi no la usaba ¿Y qué dijo tu mamá? Ajá, pues dijo Vamos, se acabó nada más es un día Eso Qué interesante Y aparte, este... La guitarra te está dando, ¿qué? Más seguridad, más confianza Sí, pues sí Eso, muy bien Bueno, y Maggie, este... ¿Cuántos alumnos más tienes tú? Pues, ahorita tengo aproximadamente unos once alumnos Muy concurrida la clase, la verdad Y muy variopinto el grupo, ¿verdad? Sí Este... ¿A quién se recuerdan ustedes que tienen ahí? ¿A Víctor? ¿Quién más? Víctor, Max, Randal 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 era un niño que el primer día estaba pegadito en una esquina Y le dije, no, no, no Le dije, vente para acá, siéntate con nosotros Algún día vamos a traer a Randal aquí, yo creo Sí Bueno, pues yo creo que eso es bien importante Y, pues bueno, nos vamos a ir a un corte ¿Sí? Y este... Y vamos a regresar y vamos a cantar Van a cantar otra melodía ¿Sí? Muy bien, entonces esto es Abrazando la Vida Usted no se mueva Espérenos ahorita de regreso Nooderm Dermatología clínica y estética Enfermedades de piel, pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como Faciales Criolipólisis Depilación Microdermabrasión con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuoderm Dermatología clínica y estética Ubicada en la clínica de especialistas Estamos en todas partes Todas partes En tu radio En el auto En tu celular Escucha el 107.1 Los mejores éxitos Las mejores promociones y programas en vivo con Diego Herrera Coreito Ledo Carlos Rivas Frida González Y Garo Romero Síguenos en nuestras redes sociales como Exa FM 107.1 Y sé parte de la cadena internacional de radio más importante En todas partes Responte Exa FM 107.1 Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo Pon atención No hagas fogatas Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido No tires basura Ni colillas de cigarro Pueden incendiarse Si ves una columna de humo Repórtala al 911 Entre todos Podemos cuidar nuestro medio ambiente Fuerte Coahuila es Quality in Piedras Negras Te invita a conocer sus salones totalmente renovados Para eventos sociales y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles o cumpleaños Quality in Cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 hasta 150 personas Pregunta por nuestras diferentes opciones Ya sea renta o con banquete Quality in Un lugar especial para tu evento especial Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones que puedes tomar Sin pensar mucho en el resultado Pero en algunas Debes de elegir lo que es mejor para ti Si ya has sido lastimado González Asociados Somos tu mejor representante legal Te proveeremos de todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca te falte nada De eso nos encargamos González Asociados Bueno pues continuamos aquí en Abrazando la Vida Oigan ya saben que día es hoy verdad Aparte del día de las madres es martes Y vámonos al mirador Porque hay muchas ofertas Fíjense nada más La mejor carne 100% de engorda Solo la puedes encontrar En tu centro comercial El mirador Mira que rica carne se ve por ahí Y si usted está a dieta Pues también se puede llevar Los vegetales y las verduras Somos los únicos distribuidores Autorizados En la venta de carnes finas De San Juan Que no te engañen Todo para la reunión Con los amigos O con la familia Para ahorita Para ir a visitar a mamá No vaya con las manos vacías Te ofrece el mirador Y todo está siempre cerca de ti Visítanos y no aceptes imitaciones Así que ya saben Con mami feliz Yo creo que eso es muy importante Bueno pues y teniendo aquí Al grupo de nuestros amigos Del CAD De aquí de Piedras Negras Del DIF de Piedras Negras Y pues vamos a ver ¿Cuál es la siguiente melodía chicos? Tenemos cariño Cariño Ay que bonito Que romántico Bueno pues venga Vamos Claro que sí Uno Dos Tres Cariño Que nació De la nada Sin saber Se convierte En su libre obsesión Tú eras Tú eras Para mí Diferente Sin pensar Que algún día Tú serías Mi amor El tiempo El tiempo te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Te quiero Y no puedo Y no puedo Y no puedo Negarlo Si es preciso Gritarlo Gritaré Sin cesar Le mandamos Le mandamos un saludo A todas las mamis Del CAS A las mamás De estos niños El tiempo te dirán El tiempo te dirán La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Una eternidad Gritaré Sin cesar Gritaré Sin cesar Gritaré Ah que bonito Oigan hombre Que bárbaros Así que ya saben Contrataciones Ahorita vamos a dar El número dos Bueno Este A ver Omar Cuéntanos un poquito Como te ha ayudado La guitarra O el ir al CAD En tus emociones Muy bien Ya me puedo Contrarlo un poco Ya mejor Ya no estoy teniendo Ya tantos problemas Ok Los problemas Los tenías en tu casa O en la escuela En la secundaria En la secundaria Ok Y tú no Tú ahorita Muy tranquila Muy bien Muy a gusto Maggie Que cambios has visto En los chicos Pues bastantes Al inicio Si iban muy seriecitos Muy apagados Cada quien por su lado Otros hablan un montón Y me sacan De mis casillas Si Bueno y hay algunos Que usan mucho Las gorras Hasta la cabeza Tapas hasta la cara Tenemos A Randall y a Alexis Que no se Estaban Luego se los traemos Hay que traerlos Si hay que traerlos Víctor Víctor Tenía muchas ganas De venir aquí Así que bueno Es un grupo grande Son como 15 Aproximadamente Menos de 15 Pero si es importante Para los papás Que nos ven Que nos están escuchando Y también Para los chicos Si ustedes son Niños o niñas De secundaria O de bachillerato Que sienten Estoy solo No tengo amigos Me da vergüenza Hablar en público No sé No duermo Me siento solo Soy víctima De bullying Me corto A veces siento Que la vida No tiene un sentido Pues busquen Apoyo Y estamos para servirles De verdad Hay psicólogos Hay personas Que ahí tenemos Tres psicólogos También está el doctor Está la trabajadora social Están las enfermeras Estamos nosotros Estoy yo Como terapeuta familiar Y también como tanatólogo Así que sería importante Pues Ir a visitar Ahí el centro De adolescentes De aquí del día Bueno Que más Que más Mañana van a tener Otra presentación ¿Verdad? Tenemos el evento Del día de las madres Ahí mismo Así que sería muy bueno También a los A los papás Que nos escuchan Pues pueden ir A diferentes lugares Donde pueden ustedes También estudiar guitarra Practicar guitarra Pero aquí Es una guitarra Muy romántica Aparte bailan ¿Verdad? También ¿Ustedes también Están en baile? No No Están en hip hop También que está La persona Regina El viernes empieza Christy Una maestra de dibujo Y pues bueno Los lunes Ahí me va a tocar Dos talleres Habilidades sociales Y autoestima Así que ya saben A los padres de familia Que necesitan ayuda Con sus hijos Adolescentes Esta es Una muestra Muy chiquita Del trabajo Que se está haciendo Ahí Y es muy pronto Ya verdad Y esta es la primera O la segunda presentación Es la segunda verdad Fíjense Aquí los Calladitos Calladitos Pero ya cantaron En donde cantaron La primera vez En Guerrero Coahuila Allá fueron a Guerrero Con el alcalde Le mandamos un saludo Al alcalde Y pues aquí es La segunda vez Y mañana ya la tercera No van muy rápido Estos hombres Estos niños Bueno pues les agradecemos Muchísimo Y pues agradecerles Allá al público ¿A quién le iban A mandar saludos? Primero Jimena A mi mamá Y a mi hermosa novia Que le mandé un saludo ¡Ándale! ¿Y tú a quién Le mandas saludos? A mi mamá Feliz Día de las Madres Y a mi abuela También huela Y a mi abuela de Musqui Feliz Día de las Madres Eso ¿Y tú Magui? Yo pues a mi mamá Que seguramente De estar por ahí En alguna parte viéndome Y mi abuelita Que debe estar ahí Sentada en su mecedora También Feliz Día de las Madres Más tarde Le llevamos su regalo Eso Bueno pues les agradecemos Su preferencia Esto ha sido todo por hoy Nos vemos mañana Esto fue Abrazando la Vida Bye bye Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.